Música Buenos días, como ha sido el paso de ustedes? Yo los veo, en su momento fueron una moda, después ahora son un clásico, son una leyenda viviente del rock en México. Pero, ¿cómo lograr permanecer en el gusto del público? Bien dicen renovarse o morir, pero desde mi punto de vista los veo igual y a la gente le sigue gustando. Pero ustedes como músicos, que la música siempre está en constante creación, ¿cómo le hacen para no estar como en este choque de no crecimiento o de sin crecimiento? ¿O dónde está ese crecimiento por parte de ustedes? Sí, mira, yo creo que aquí un poco lo que es bien interesante aquí en México es que hay como ya dos visiones muy claramente marcadas de lo que se entiende como música. Por un lado está pues toda la música prefabricada de las compañías de discos que son exactamente las que propician modas, ¿no? Las que primero eran tindiriches, flanks, ahora son rebeldes, ¿no? Y es todo un concepto directamente de una mercadotecnia, ¿no? En donde esta música se inventa en la oficina de un ejecutivo de una empresa de discos, ¿no? Y ahora pues como también tienen televisión les hacen su reality show, su telenovela para niños, o sea, es un negocio redondo. Esas son el tipo de música que pasa de moda, que necesitas el siguiente grupo para estar renovando el mercado, ¿no? Pero hay otro mundo, hay otro mundo muy fuerte que es el de la música popular en México. La música que nace, crece y se desarrolla en las comunidades, en los barrios, ¿no? Música que aunque no aparezca en los medios masivos de comunicación tiene un significado profundísimo, cotidiano, cultural, espiritual para la gente. Ese es el caso del son veracruzano, de la música norteña, de la cumbia, del mambo, de tantos géneros en México que significan algo esencial para la gente, ¿no? Porque cada fin de semana, aunque no lo veas en la radio o en la tele, cada fin de semana hay tocadas y la banda va. Y pues eso es algo bien importante que a veces la industria de la música ha querido convertir, quiere convertir a la música en una mercancía, ¿no? La música vale en medida en que vendes discos, en que ganas premios, en que estás en la industria, ¿no? Pero pues la música definitivamente no es una mercancía, ¿no? La música es identidad, memoria, cultura, es una de las maneras más poderosas que de menos maldita vecindad hemos encontrado para transformarnos nosotros mismos y lo que nos rodea, ¿no? Esto de lo que habla ahorita Héctor de la cultura como un espacio de creación de oportunidades, ¿no? Para los chavos. Entonces, pues realmente esto que comentas en el caso de Manita Vecindad y yo creo que en el caso de las bandas que estamos aquí, pues nuestra música nace y surgió y se desarrolló en estas comunidades, ¿no? De música popular. De hecho, cuando empezamos haciendo rock, pues era lo más mal visto del mundo, ¿no? No tenías futuro, ¿no? Te decías, ay, yo hago rock. Y te decían, ay, ¿entonces de qué trabajas, no? Porque no era visto como una posibilidad ni de desarrollo ni nada. O sea, entonces, al paso del tiempo, pues ya ahorita el movimiento cultural, el rock mexicano ya es reconocido a nivel internacional en Estados Unidos, en Europa. Entonces, nuestra música tiene que ver más con estos procesos, ¿no? De la música popular, ¿no? Nuestra música tiene un significado porque no necesitamos cambiar de vestuario o estar buscando en la nueva noticia vender el nacimiento de nuestros hijos o los casamientos, ¿no? O sea, eso es bien claro, ¿no? Una industria de la música que está dedicada más al chisme y a vender que a hacer música. Entonces, en ese sentido, el rock, pues más bien estamos del otro lado, ¿no? Del lado de la gente que tuvo que abrir espacios, que tuvo que ganar un reconocimiento cultural, que inclusive la misma industria acabó reconociendo el peso que tiene esta música. Y ahorita, pues al paso de los años, como bien dices, más que clásicos, lo que es parte fundamental de la cultura popular en México, ¿no? Entonces, pues cada uno te puede platicar qué es lo que ha estado haciendo. En el caso de Malita Vecina, nosotros acabamos de sacar un disco ahorita, se llama Circular Colectivo. Es nuestro disco, es una producción totalmente independiente. Nosotros en este año también estamos cumpliendo 25 años de estar tocando como banda. Entonces, pues hemos visto el desarrollo de todo esto que te estoy platicando, ¿no? Para nosotros ahorita exactamente la cuestión más importante como banda que tenemos es esto, ¿no? Es ser totalmente independientes, el tener ya toda nuestra propia infraestructura, ¿no? Nuestra oficina de bookie. Nosotros seguimos tocando en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, por todo México, ¿no? Y realmente también queremos compartir con toda la banda que esté empezando que realmente, pues, si la industria de la música dejara de existir, ¿no? Todos los medios masivos, los medios que, las revistas de chismes, las compañías de discos, si todos esos dejaran de existir, la música seguiría existiendo, ¿no? La música seguiría sonando en los barrios, seguiría teniendo significado para la gente. Entonces, tener bien claro eso, ¿no? Que realmente la música no depende de cuántas veces te pasen en la radio o cuántas veces esté. No únicamente depende de eso, ¿no? Depende del único lugar donde la industria del disco todavía no ha tenido, no ha metido su mano, que es el concierto en vivo, ¿no? Ahí es donde te das cuenta cuando vas a ver un grupo y ves que está sonando la pista todo el tiempo y te toca, ¿no? O cuando vas a ver ese grupo que está tan de moda que te lo vete en todos lados y vas al concierto y no va nadie a verlos, ¿no? Entonces, ahí te digo, es donde la música en vivo es donde la verdadera música popular existe cada fin de semana. Entonces, desde este punto de vista, ahorita el rock mexicano pues ya tiene una presencia como música popular. Y además no solamente ya el rock se queda muy chico para esta etiqueta, ¿no? Porque ahorita ya el movimiento cultural en México ya abarca muchísimos géneros y expresiones culturales, desde el hip hop, el reggae, el surf, el, no sé, el, el, toda la, las diferentes, la música electrónica, ya son muchísimas vertientes culturales, ¿no? Entonces, para este lado, pues lo que hacemos es hacer música del corazón, que siempre esté hablando directamente de lo que vivimos y de lo que vive nuestra sociedad, y al mismo tiempo estar generando estos espacios de encuentro en donde la música siga siendo un valor cultural, no nada más una mercancía o la nota para que te llegue ahí el boletín de la compañía y lo copies igualito. O las preguntas, que luego es bien baseado cómo en la música te hacen siempre las mismas preguntas, como si no hubiera toda una historia, ¿no? O otras maneras de ver la música. Sí, pues solamente recalcar, ¿no? Que ustedes como una son bandas, y sobre todo aquí de La Castañeda, porque está muy calladito, ¿no? Recalcar, ¿no? O sea, ustedes ya tienen un camino recorrido. Y la ventaja es de que esta es una rueda de prensa, y aquí están todos los medios, pero cuando es una banda de Lumberland, no están todos los medios. Entonces, un llamado de parte de ustedes, que son los, digamos, son los voceros de parte de la raza, que de verdad hacen música, un llamado de ustedes, de parte, más bien para los medios, darle apoyo a las bandas locales, porque si no, entonces vamos a quedarnos así, y cuando se acaben estas bandas, pues no va a quedar otra cosa más. Yo creo que... Voy a hacer la paga. Llector, estaba mencionando una cosa bien importante, ¿no? Que bueno, yo creo que compartimos lo mismo. Mientras haya una mediocracia en México, monopólica, realmente no va a haber una democracia informativa, ¿no? Los medios nacionales de comunicación, al final de cuentas, están siendo como un... no un medio de información, sino un medio de control de esta información, a todos los niveles, ¿no? Político, ideológico y cultural, que es lo que estamos hablando ahorita, respecto a las bandas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las bandas, independientemente de que estemos, las 40 principales, por ejemplo, independientemente de que estemos en el programa, en televisión abierta en boga, independientemente de eso, pues hay movimiento cultural, atrás, todo un background, también igual, de muchos tiempos, a través de muchos años, que sostiene, que respalda, que forma parte de todo este movimiento cultural, que es música popular, ya el rock en México, ¿no? Que eso es incuestionable. La pregunta que nos hacían hace 15, 20 años, era que si el rock mexicano existía todavía, ¿no? No hay cosas, pero todavía no ha sido. Entonces, pues ahorita estamos en otro momento totalmente distinto, que eso está fuera de discusión. Realmente, en términos de rock en México, pues está también como muy corto, como muy corto también, y pues básicamente es música popular, ¿no? Que, independientemente, te digo, de los medios masivos de comunicación, al final de cuentas, hay otras alternativas, afortunadamente, que, bueno, no son tan masivas, pero de otra manera también han servido como para poder sostener, difundir, y más que nada como crear también medios sostenibles de la independencia, ¿no? Entonces, antes era impensable que, por ejemplo, tu banda pudiera existir o que pudiera conocerla a mil gentes, si no era a través de Radio Wemba, que es de boca en boca, o a través también igual de tus cuates, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, pues hay una circunstancia distinta, que tampoco es como la ideal, pero tampoco es algo que, de otra manera, sea algo que te obliga a depender de los medios masivos de comunicación cuando era antes, ¿no? O sea, hay otras circunstancias. Y al final de cuentas, en ese lapso de tiempo en el que hemos estado viviendo, maldita 25 años, también hemos visto crecer otras circunstancias, digamos, alrededor, como los mismos medios de comunicación. Hace rato, lo que decíamos en, son de broma, que lo que te preguntaban era que por qué el arete, que por qué el pelo, ahora nos preguntan que por qué ya no tenemos pelo. Gracias.